Poder empezar lo que son las operaciones para poder contrarrestar el crimen organizado, principalmente en maras y pandillas, ya se tienen identificados varios lugares en las principales ciudades del país, así como en algunas aldeas en el territorio nacional donde tenemos conocimiento que operan bandas delictivas, principalmente en maras y pandillas. Uno de los enfoques que vamos a hacer es erradicar la venta de drogas en todos esos lugares y así minimizar el riesgo de muchos hondureños y también poder identificar aquellos lugares donde se tienen estructuradas estas clicas, principalmente de la Mara 18, Mara MS y otras que operan en diferentes lugares. ¿Y qué se diferenciará esta unidad a lo que ya hemos visto, lo que ya encuentra la policía? Bueno, no son unidad, es una operación que se va a estar realizando y el plus que va a tener es que va a haber una corresponsabilidad por parte de los comandantes. Se va a evaluar a través de diferentes ítems el trabajo que se está haciendo y a medida de que estas evaluaciones se vayan observando, se van a tomar medidas cuando no cumplan estos estándares. Así que ese plus se va a tener y esto se debe a que tenemos que trabajar y que el pueblo hondureño también se sume, porque no solo se trata de los entes de seguridad, sino que tenemos que sumarnos todos. Pero este es como un anuncio, ya van a estar preparados ellos, ya lo vienen anunciando ustedes. Bueno, el anuncio es que se va a repotenciar y que vamos a reorganizarnos. ¿Dónde se van a dar y dónde va a ser el tiempo y lugar? Eso pues ya los equipos están planificando, así de que esperemos que en los próximos días hayan ya resultados para que estas operaciones estén en curso.